Vete, vete lejos de mi vida, vete que no creo nada, nada, nada en tus mentiras Caro Molina, cachay Me cansé de ser la tonta, tu juguete que tenías La que estabas siempre cuando me querías Yo no sé lo que pensaba, pero yo te perdonaba Como siempre te esperaba y no venías Se terminó, lo que se terminó Esta vez ya no te creo y te digo adiós Vete, vete lejos de mi vida, vete que no creo nada, nada, nada en tus mentiras Vete, vete y no me digas nada, vete que no creo nada, nada, nada en tus palabras Vete, 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 vete